Bienvenidos a Nuevo Rumbo, nuestra red global de emprendedores. En esta corta presentación quiero explicarles el propósito con que fue creada esta red de emprendedores. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los requisitos para asociarse? ¿Y cómo hacerlo? Creo que ya viene sabido por todos el potencial enorme de Internet, la red de redes. Nos da un sinfín de posibilidades y oportunidades, como nunca antes. Algo que nuestros antepasados ni imaginaron, que sentados frente a una pantalla pudiesen entrar en contacto con millones de personas en todo el mundo. Cada vez son más los que utilizan este medio de comunicación para generar ingresos. Empresas, comercios físicos y virtuales. Personas que desarrollan negocios o sistemas en red. Son muchos los que están ganando un ingreso extra. No poco los que ya viven 100% de sus negocios en Internet. Y sabemos de casos que han hecho fortunas inclusive. Una de las cosas que más me gusta o más me atrae de la posibilidad de trabajar a través de Internet es que puedo hacerlo desde la comodidad de mi hogar, o si lo prefiero, desde la playa tomando el sol, o en un parque, o tomando un café en una terraza o un bar, viajando. Lo puedo hacer desde donde me sienta más cómodo. Sin la obligación de trasladarme a una oficina, o a un sitio donde deba pasar 8 o más horas encerrado entre 4 paredes. No tener horarios que cumplir. Esa libertad y ser dueño de mi tiempo es lo que más me atrae de este tipo de negocios. Las personas más ricas del mundo construyen redes. Todos los demás están entrenados para trabajar. Robert Kiyosaki, ese que nos dice esto, este hombre de negocios, uno de los más ricos del mundo, nos está diciendo que para tener éxito en nuestro negocio debemos construir redes. Para tener resultados en nuestros emprendimientos en Internet, sí o sí, debemos construir una red. ¿Qué es una red? Son personas que nos siguen, que nos apalancan, que se involucran en nuestros proyectos. Pues solos, sino en la lista de personas trabajando a la par, no veremos resultados. Este es el mayor problema con el que se encuentran las personas al querer iniciar un negocio en Internet. El conseguir referidos, el prospectar. Esto hace que más del 90% de las personas abandonen en su intento por alcanzar la tan anhelada libertad financiera de la que tanto se habla en Internet. Y que para muchos es algo inalcanzable. Por eso, nació Nuevo Rumbo, nuestra red global de emprendedores. Para ayudar a las personas que ven el potencial de los negocios en red. Pero no saben cómo construir su red. Este equipo de emprendedores lo que hace es darle la posibilidad a las personas de ingresar a un equipo con una red ya formada y en continuo crecimiento, para que todos los que se asocien, ya desde el comienzo, puedan tener los resultados que no podían lograr por su cuenta. El nuevo rumbo se les da a los referidos que en tanto necesitan para avanzar en el negocio y a su vez, se les enseña cómo colaborar para que el equipo siga creciendo y apoyar a las personas que entrarán por debajo de él. ¿Cómo trabaja el equipo? Lo que hacemos es recibir propuestas de empresas, sistemas, que muchas veces los mismos socios proponen. Se los estudia, analiza en profundidad, se invita, si es posible, al dueño del sistema, a la empresa o representante de la compañía para que hagan una presentación del sistema o negocio. Normalmente lo hacemos en la sala de conferencias del equipo, con los socios presentes. También se entra en contacto con otros equipos para que estén trabajando estos sistemas, para que se nos cuente su experiencia y resultado. Y luego, con toda la información, se propone a votación de los socios y, si así lo deciden, se empieza a trabajar en el negocio que se ha seleccionado. Lo siguiente es preparar un plan de trabajo, una estrategia. Se estudia, que sea compatible con el sistema seleccionado y con el equipo. Se le comunica a los socios lo que se planeó, el plan de trabajo, y se los capacita para que sepan cómo comenzar. Y luego, manos a la obra. Cada socio comienza a ingresar en el sistema en forma ordenada, según su posición en la lista base y siguiendo al pie de la letra, el plan de trabajo acordado. Como ves, es una gran oportunidad el pertenecer a un equipo que, como nuevo rumbo, te apalanque y ayude a desarrollar con tranquilidad y seguro. Seguro de que podrás fijarte metas personales y de equipo y que alcanzarás en corto plazo tu objetivo. Ahora, ¿qué se requiere para ser parte de este gran equipo? Primero, compromiso con uno mismo y con los demás. ¿Ok? Muy importante, comprometerse. Segundo, capacitarse, aprender qué hacer, cuándo y cómo, para no ser un obstáculo o una traba en el normal desarrollo del emprendimiento. Tres, colaborar en lo que se pueda. Todo es útil para el crecimiento del equipo. Por ejemplo, si se sube un video de promoción, visitarlo, darle un me gusta, dejar un pequeño comentario, o compartir con todos los contactos el enlace a la página de aterrizaje del equipo, subiendo algún artículo a una página de clasificado, publicando en los grupos de Facebook, etcétera, etcétera. Todo lo que se haga, por poco que parezca, es válido y ayuda a crecer en forma sostenible el equipo. Es una forma de duplicar rápido, porque cuanto más seamos en el equipo y más seamos promocionando, mayor será el ingreso de nuevos socios a nuestro equipo. ¿Ok? Y la cuarta, y muy importante, sería requisito, es mantener un contacto diario con los socios y socias del equipo. Al menos una vez al día para estar informado. No es necesario pasar 24 horas frente a una pantalla, pero sí una vez al día conectarse, informarse y saber si se tiene que realizar alguna tarea en específico. ¿Ok? Te pregunto, ¿te gustaría formar parte de este equipo? Ser un socio activo de nuevo rumbo. Si eres una persona comprometida y con deseos de obtener de una vez y por todas resultados positivos en Internet, únete ya, no pierdas tiempo. En este equipo, te daremos la brújula que te marcará el camino correcto a seguir. El camino hacia el éxito, hacia la tan anhelada libertad financiera. Es posible, si lo haces en equipo, con una gran red que te apoye y que te apalanque, es totalmente posible. Si estás viendo este video en la página de aterrizaje, baja hasta encontrar el botón amarillo, pínchalo y envía los datos que se te solicitan. Si nos estás viendo en YouTube, debajo de este video verás en la descripción este enlace que te trae a la página de aterrizaje y ahí podrás registrarte. Así que lo que me queda es agradecerte por tu tiempo y decirte que te esperamos en este gran equipo. Y bueno, hasta luego, éxito y nos vemos dentro del equipo. ¡Gracias!